...a justificarla de alguna manera. Pasada una semana, todavía no nos hemos enterado de ningún tipo de argumento que tuviera para organizar la moción de... ...porque no le ganas más. ...más de arroz, ya le iré moviendo. Todavía no hemos visto ningún tipo de argumento que justificara una cosa de este tipo. ¿Viste? Y al que ahora es... ...a Cade, al compañero Rafa... ...dijo que era socialista. Bueno, visteis la intervención que tuvo y visteis la intervención que yo, pese a lo que hizo, fui al ayuntamiento a lo que he hecho siempre, desde el año 95, que fue hablar de política y que fui a hablar de cosas que habíamos hecho en nuestro pueblo y de cosas que podían perjudicar la moción a nuestro pueblo. A él, si lo visteis, fue a meterme del ojo, fue a intentar de alguna manera que veleara en insultos, en cosas, porque no hizo absolutamente nada, no dio ningún argumento más que atacar personalmente...